qué tal mis amigos aquí tenemos una touch run van a sesionar ram esta es una 12 2012 una ram 1500 5.7 litros en esta ram le vamos a hacer está marcando la luz de la presión del aceite del sensor de la presión del aceite entonces vamos a cambiar ese sensor de la presión del aceite ahora les voy a decir dónde trae ese sensor está muy fácil de cambiárselo muy sencillo esta zona está entonces es el sensor y aquí está el tapón del radiador y ese sensor lo encontramos ahí es este que está aquí el pulpo el sensor de presión de aceite entonces nosotros vamos a cambiar ese si ven ese conector rojito que está ahí bueno ese rojito se lo van a presionar hacia arriba puede ser de presionarse lo de abajo hacia arriba o jalarlo con unas pincitas aquí pero lo primero que hay que hacer es empujarlo así entonces lo que vamos a hacer aquí es presionarlo primero ya lo metimos entonces por aquí lo vamos a dar con un ya sea con un desarmador con una pincita lo que mis amigos aquí ya se lo ya se lo saqué y y simplemente lo agarre ahí y y lo jale ok ese es un segurito que trae desde fábrica y entonces se lo quitamos y luego le presionamos aquí el segurito está caliente bueno ahora vamos a hacerlo con la pinza porque está bien duro vamos a ver si le metemos aquí la pinza para presionarlo segurito vamos a ver si le metemos aquí la pinza para presionarlo segurito ahí está ahí está ahí está ahí está entonces lo sacamos el conector ahí se ve bien ahora vamos a usar este dado vamos a ver si le queda el dado que tenemos que es para los sensores de del bulbo que es uno 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 dieciséis supuestamente estos son especiales para esto hay unos que no quedan pero vamos a ver si este queda y este si le queda perfectamente ok entonces por si no tienen este sensor miren pueden conseguirlo uno uno dieciséis ahí está ahí está vamos a aflojarlo necesito ponerle por aquí una extensión que esté más o menos de tres pulgadas vamos a ver si voy a aflojarlo y ya tenemos esta extensión me podemos usar bueno tengo esta extensión esta es de tres y esta es de una creo que está alcanza bien creo que esta alcanza bien y está más difícil cuando trabajas con una mano más que la surta y aflojó estos no están muy apretados les invito que si no se han suscrito al canal que se suscriban quizás este va a tirar un poco de aceite ya le quito la extensión, la matraquita ya aflojó y ya lo podemos hacer con la mano tiró un poquitito de aceite nada más aquí tenemos el sensor, este es el bulbo el sensor de la presión del aceite 2012 Dodge Ram bueno, creo que esta no es Dodge ya es la pura Ram o si trae el Dodge creo que ya la Dodge ya no hace la Ram bueno, entonces vamos a poner este este ya trae aquí sellador o este como le dicen, lactate o teflón ok, entonces lo ponemos ahí vamos a limpiarla ahí parece que no caiga esta basura déjelo ahí un esprayazo con el brake cleaner bueno, aquí ya le dimos ahí una limpiada entonces vamos a meterlo derechito está está entrando derechito hola bueno, ahí ya lo estamos apretando este no va muy apretado amigos ya cuando sientas que que ya existe una fuercita considerable de hecho tienes que hay unos que lo puedes torquear pero este no he visto cuánto lleva de torqueo pero ahí más o menos cuando sientas ahí que ya sientes que pues que ya flujo digo perdón que ya apretó ahí creo que ahí está así ya se siente que entró lo suficiente ahí se alcanza a ver o sea, no tiene que quedar todo todo, todo, todo todo lo rojo hasta adentro que se alcanza a ver ahí tiene que quedar todo hasta adentro puedes darle un poquito más para que estés seguro pero si sientes que se quiebra mejor ahí ahí está así que eso es todo amigos gracias por ver este video gracias por ver este video gracias por ver este video